Recuerda que la temporada de impuestos ya comenzó, así que si tú este año quieres recibir el mejor reembolso, quiero que tomes la mejor decisión, que lo hagas con los mejores, con José Taxes. Si quieres hacer tus taxes personales, tus taxes de negocio, quiero que visites aquí su página de Instagram. También puedes ver todos los servicios que ellos ofrecen, pero no quiero que este año no recibas ese reembolso que tú necesitas. Así que para hacer tus taxes, los tienes que hacer con José Taxes. Gente linda, en este lunes les quiero dejar información valiosa. Yo trabajo en un noticiero y el día de hoy he visto que han sucedido varios accidentes, uno muy trágico en la Interestatal y no 25. ¿A dónde voy con todo esto? A que los accidentes están a la orden del día. Uno nunca sabe cuándo nos puede suceder. Dios no lo quiera, no nos suceda a ninguno de nosotros. Pero en caso de, quiero que estés preparado y tengas la información que tú debes tener. Y es la de mi abogado 5 estrellas, Jaime Suárez. Un abogado con más de 20 años de experiencia ayudando a nuestra comunidad aquí en el sur de Florida a recibir no solo el mejor servicio, sino a recibir esa recompensa que tú te mereces en caso de un accidente. Él va a lidiar con los seguros, él va a lidiar con todo lo que tenga que lidiar para que recibas esa recompensa que te mereces. Así que ya sabes, después de un accidente, tienes que llamar al 911, tu reporte policial, pero luego tienes que llamar a mi abogado 5 estrellas, Jaime Suárez. Más de 20 años de experiencia ayudando a nuestra comunidad. Más de 20 años de experiencia ayudando a nuestra comunidad.